Hoy no siento frío, ya no estoy tan mal Solo he vivido una noche más Aún estoy dormido, sueño que esto es verdad Ya no quiero, ya no mirar atrás Y el dolor, conmigo dormirá Tú me despertarás, ojos marrones Hoy recuerdo el brillo que hay en tu mirar Lo necesito una noche más Y el dolor, conmigo dormirá Tú me despertarás, ojos marrones Y el dolor, conmigo dormirá Tú me despertarás, ojos marrones Música 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 Y el dolor, conmigo dormirá Tú me despertarás, ojos marrones Música Tú me lo quitarás, esta vez Música Esta vez Música Esta vez Música Música